También fue localizado el cadáver de Elizabeth Ramírez Cortés, 37 años de edad. Esta mujer estaba reportada como desaparecida desde el 26 de diciembre en Huejotzingo. El pasado 16 de enero, sus familiares y amigos llevaron a cabo una marcha para pedir que se agilizara su búsqueda. Lamentablemente, el sábado por la tarde, sus familiares informaron que su cuerpo fue localizado. Se sabe que fue hallada en los límites entre Huejotzingo y Nativitas Tlaxcala en un canal de riego. Pero dicha información aún no ha sido corroborada. Será la Fiscalía del Estado quien deba esclarecer la muerte de esta mujer.